Primo Al atardecer Fuego de la luna que va a crecer Sobre la estrella encendida La noche dormida despierta al volver Sobre la estrella encendida La noche dormida despierta al volver Y la soledad Acunando el canto del chal-chale Sobre los parches de cuero de un bombo Le duelo comienza a golpear Sobre los parches de cuero de un bombo Le duelo comienza a golpear El alma salte En cada vagual alta Arrimándole la copa Que lleva el viento en el andar Sobre el rumor de las calmas Antiguas que salta desde el carnaval Seguro Cuando a la oración Amanece el sueño de los mines Huye la sangre del vino Que muele el molino de su corazón Huye la sangre del vino Que muele el molino de su corazón Y al amanecer Debajo del mocho de las estrellas Un acullico formando la boca De un chango salteño se ve Un acullico formando la boca Un acullico formando la boca De un chango salteño se ve El alma salteño se ve El alma salteño se ve En cada vagual alta Arrimándole la copa Que lleva el viento en el andar Sobre el rumor de las calmas Antiguas que salta desde el carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!